Hola chicos, hoy nos va a tocar hablar sobre lo que fue la anarquía del año 20. Para entender qué fue, primero hay que entender o retomar, mejor dicho, de dónde venía la cuestión. Recuerdan que una vez que se estableció la independencia, se establecieron dos grupos, dos bandos, dos formas de pensar, dos proyectos del país, que eran los unitarios y los federales. En el momento de la independencia, el principal foco de poder lo tenían los unitarios, en donde habían mudado el Congreso de Tucumán a la Ciudad de Buenos Aires, y el directorio, que era la forma de gobierno predominante en ese momento, era principalmente unitario. Recuerdan que en 1819 quiso hacer una constitución completamente unitaria, y la gran mayoría de las provincias decían, no, no, esto no nos gusta, esto no lo queremos, entonces no le dieron el apoyo al directorio. A todo esto, en 1820, recuerdan que el Imperio Portugués invade Uruguay, se elimina, o sea, queda disuelta la Liga de los Pueblos Libres, y las ciudades que habían formado parte de esa entidad, principalmente Santa Fe y Entre Ríos, se unen para combatir al directorio, Santa Fe y Entre Ríos que eran federales, se unen para combatir al directorio en la Batalla de Cepeda de 1820, y terminan venciendo a los unitarios, principalmente de Buenos Aires, y se disuelve el directorio. A todo esto, el poder que tenía el directorio, vuelve a cada una de las provincias. ¿Qué significaba esto? Que cada una de las provincias ahora toma su propia decisión, toma su propia determinación de qué tipo y qué forma de gobierno quiere. Ahora, y acá donde vienen lo importante, los temas de esta clase, todo esto ya lo habíamos visto. La cuestión es la siguiente, así como cuando yo les había hecho la comparación de que cuando el poder estaba en el rey de España, una vez que el rey cayó prisionero, ¿qué pasó con ese poder? Volvió al pueblo, volvió a cada uno de los virreinatos, por así decirlo. Bueno, acá pasó algo bastante similar. Una vez que cayó el directorio, que el poder ya no estaba en el directorio, ¿qué a dónde va ese poder? Ese poder vuelve a cada una de las provincias. Bien, ok, buenísimo. Ahora, ¿vuelve de forma para los unitarios o para los federales? ¿Qué creen que querían los unitarios y qué creen que querían los federales? En cada una de las provincias había unitarios y había federales. Obviamente, en algunas provincias había más unitarios que federales, y en otras más federales que unitarios. Ahora, lo que sucedió fue lo siguiente. ¿Qué podía llegar a pasar con respecto a esas provincias? Y si cada provincia quería, a lo mejor, si no se organizaban bien, ¿por qué no cada provincia podía ser un país diferente? ¿Por qué no cada una se podía fraccionar? Decir, bueno, nosotros vamos a formar el país de tal, el país de, no sé, de Buenos Aires, el país de Santiago del Estero, el país de San Juan, o el país de Cuyo, o el país de Santa Fe. ¿Por qué no podían ser países diferentes? Entonces, para evitar eso, para evitar que cada uno se separe, cada uno forme un país diferente, la forma en la que se unen estas provincias son con distintos tratados y distintos pactos interprovinciales. ¿Qué significan? Fíjense, yo ahí les subí una foto con algunos de los más importantes, un montón de pactos en este momento, un montón de pactos. El primero es este tratado de Pilar, en donde se comprometían, se comprometían algunas de las provincias a formar un país propio, a formar un estado nacional en donde todas las provincias sean efectivamente provincias, pero haya un país más grande que involucre a todas estas provincias. Principalmente el tratado de Pilar fue entre los que participaron en la batalla de Cepeda, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ahora, la cuestión es la siguiente, la cuestión es la siguiente. Este pacto, este tratado de Pilar, el que lo firmó fue el que pasó a ser el gobernador de Buenos Aires en ese momento, Emanuel de Zarratea, que era federal. Ok, perfecto, pero ¿qué fue lo que pasó? Los unitarios de Buenos Aires, que era la ciudad donde más unitarios había, decían, che, a nosotros nadie nos preguntó por este pacto. Entonces, nosotros, este tipo que está como gobernador, nadie lo eligió, nosotros no lo queremos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los unitarios sacaban a ese gobernador y ponían a un gobernador unitario. Cuando hacían esto, ¿qué hacían los federales? Armaban un grupo armado de personas también, sacaban al gobernador unitario y ponían un gobernador federal. ¿Hasta qué creen que pasaba después? Efectivamente, los unitarios armaban otro grupo de personas, sacaban al gobernador federal y ponían un gobernador unitario. Así, en solamente 10 meses, hubo 8 gobernadores diferentes. Imagínense, chicos, para entenderlo mejor. Imagínense que en un país, en solamente 8 meses haya, perdón, en 10 meses haya 8 presidentes distintos. No, este presidente no me gusta, lo sacaban a poner en otro. No, este no me gusta, lo sacaban a poner en otro. No, este no me gusta, lo sacaban a poner en otro. Es todo un desorden. Es todo un desorden. Entonces, eso es lo que justamente se conoce con el nombre de la anarquía. La anarquía del año 20, que fue obviamente en 1820. Anarquía, la palabra anarquía significa la falta de ley, la falta de norma. Este, que no se respeta absolutamente ninguna ley, no se respeta ninguna norma. Entonces, cuando no se respeta ninguna ley, pero cuando no se respeta absolutamente ninguna ley, la única ley que prima es la ley de la selva. O sea, vale absolutamente todo. Entonces, se genera un desorden constante, un desorden permanente. Y donde era, o sea, donde en mayor medida se veía este desorden, justamente en el propio gobernador. Porque sacaban un gobernador, ponían otro, al otro día lo sacaban, lo ponían otro. Creo que hasta hubo un día, en un solo día, creo que hubo tres gobernadores distintos. Una locura, un desorden total. ¿Qué tipo de organización podés poner si ni siquiera se sabe quién gobierna? Porque un día gobierna uno, otro día gobierna otro. Constantemente peleándose entre sí, los dos grupos no llegaban a ponerse de acuerdo. Era tremendo, era un desastre. Entonces, ¿de qué manera terminó esta anarquía del año 20? Bueno, la anarquía del año 20 terminó en septiembre de 1820, cuando quedó como gobernador Rodríguez. Quedó como gobernador Rodríguez, que era justamente unitario. Ahora, ahí se generó una pequeña particularidad de esta cuestión. ¿Por qué? Porque este gobernador Rodríguez fue ayudado cuando juntó su grupito de personas para sacar al gobernador previo y ponerse como gobernador. Dentro del grupo de personas que ayudó a Rodríguez, también estuvo una persona que era federal, que era Rosas, con los colorados del monte. Un grupo también de gauchos armados, por así decirlo, que ayudaron al gobernador Rodríguez para que pueda quedar como justamente gobernador. Entonces, era bastante complejo, era bastante embromado. Pero para poder resumirlo entonces y sintetizarlo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, después de muchos meses, después de casi ocho meses sacando y poniendo gobernadores por la fuerza, sale de un partido, entra de otro, sale de uno, entra de otro, sale de uno, entra de otro. Bueno, se termina quedando Rodríguez como gobernador. Listo, perfecto, se termina quedando Rodríguez. Entonces, de esa manera, de esa manera, se termina la anarquía. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que gobierne. Puede ser que me guste, puede ser que no me guste. Eso, después, existen los mecanismos para, si me gusta, hacer que se mantenga en el gobierno y si no me gusta, hacer que se vaya del gobierno, pero sin la utilización de la violencia. Pero bueno, ya hay un grupo de normas, ya hay un grupo de leyes, ya hay una cabeza que establece cuáles son las normas y las leyes que van a seguir. Entonces, una vez que ya quedó establecido esto, se empezaron a formar mayor cantidad de pactos interprovinciales. Fíjense, yo ahí les puse también el Tratado de Venegas. El que fue muy importante también es el Tratado del Cuadrilátero. Que eso, el Tratado del Cuadrilátero estaba Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, si mal no recuerdo. Y estas cuatro provincias, fíjense, es un pacto en donde no solamente pactaban no pelear entre sí, dejar de combatir entre sí, por más que en una haya un gobernador unitario y en otra haya un gobernador federal, planeaban no combatir entre sí. Y lo más importante, y esto va a ser fundamental para el futuro también, lo más importante es que era un pacto ofensivo-defensivo. ¿Qué significa esto? Que si alguno, X, cualquiera, llega a atacar a alguien de una de esas cuatro provincias, Las otras tres provincias están obligadas por este pacto, por este tratado, están obligadas a defender a esa provincia que fue agredida. Y esto era principalmente, esto se daba principalmente por el avance que estaba haciendo Brasil en el Uruguay. ¿Por qué? Brasil ya había tomado la provincia cisplatina, ya había tomado Uruguay. ¿Y por qué no podía tomar, no sé, qué sé yo, lo que actualmente es misiones? ¿Por qué no podía avanzar si no estaban marcados, delimitados los límites fijos y precisos de hasta dónde terminaba un país y hasta dónde llegaba el otro? Recuerden que Brasil era un imperio, el objetivo de un imperio es expandirse constantemente. Entonces, ¿por qué Brasil no podía seguir avanzando un poquitito más, y un poquitito más, y un poquitito más? Entonces, si las provincias argentinas se la pasaban peleando entre sí, ya eso más adelante lo va a decir Martín Fierro. Si entre hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Si se pasaban peleando entre sí constantemente, las provincias argentinas iban a quedar recontradebilitadas y capaz que venía un imperio desde afuera y despacito se podía ir comiendo parte del territorio. Entonces, para evitar que pase esta cuestión, se organiza este pacto defensivo y ofensivo. Y además de esto, lo último, que estamos terminando, lo último, que también va a ser recontraimportante, hay un pacto en donde mutuamente todos afirman la importancia de formar un Estado, formar justamente un Estado nacional con un presidente e imponer una constitución. Todas esas provincias establecían, estamos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo, que tenemos que juntarnos y establecer una constitución. Para que se den una idea, para que terminen de entender, en este momento, para 1820, en 1822, donde fue el tratado, no había presidente, no existía figura de presidente, no había un Estado nacional, no había presidente, cada provincia tenía su propio gobernador, pero no había un presidente, no había una constitución nacional, cada provincia tenía sus propias leyes, su propia forma, pero no había ninguna ley nacional, ninguna constitución, ni ningún presidente. Entonces, todas estas provincias, lo que dijeron con estos pactos, decían, bueno, hacemos un pacto en donde todos nos comprometemos, esa era la palabra, no me salía, todos nos comprometemos a formar un Estado nacional donde haya un presidente y donde haya una constitución. Esa constitución va a ser unitaria o federal. Bueno, después lo vemos. Eso después lo charlamos, después lo debatimos. No, unitaria, federal, capaz que una mezcla de las dos, no sé, después lo vemos. Pero todos nos comprometemos a que vamos a ser un país. ¿Y eso por qué fue importante? Porque a partir de estos pactos, lo dice nuestra actual constitución, en cumplimiento de los pactos preexistentes, gracias a esos pactos en donde había un mutuo compromiso de formar un solo país. Y lo que hicieron estos pactos fue poder unir a estas provincias, poder asegurar que estas provincias querían seguir siendo parte de un solo país y que no pase que cada provincia se separe y que cada provincia forme un país diferente. Pero bueno, estas cuestiones ahora las vamos a seguir analizando más adelante porque los pactos que se dan en la década de 1820 no son los únicos y me animaría a decir que tampoco son ni siquiera los más importantes. Pero bueno, más adelante vamos a seguir estudiando y seguir viendo qué pasó con estos pactos y cómo estas provincias terminaron de unirse principalmente en el Estado Nacional. Pero nos queda muchísimo camino todavía para poder llegar a esas cuestiones. Gracias.